¡Gracias, bro! ¡Vuelvo con torreo! ¡Felicidades, bro! ¡Cumplea llano! ¡Es la bala, Gonzalito! ¡Ya salió, Rubén! Una noche de parral Que lloré por ti y volví Recordando de aquel tiempo Este valle es mi poder Y por eso ando sufriendo Y no sé qué voy a hacer Gonzalito de mi vida Ya no me hagas parecer Sí, porque te quiero, quieres Por eso te quiero más Te quiero más que mi vida Todavía tienes más Y por eso ando sufriendo Y no sé qué voy a hacer Este corazón es tuyo Ya no me hagas parecer Porque te quiero, quieres Por eso te quiero, amor Te quiero más que mi vida Todavía tienes más Y por eso ando sufriendo Y no sé qué voy a hacer Este corazón es tuyo Ya no me hagas parecer Ándale, pues Tenemos algo más que dice Que es el estilo original Sabiendo que en mi radio Te rito, te enamoró Te rito, te enamoró Yo no cometí el error Y solo te equivocaste Sabiendo que era yo Aceptas de ser mi amor Aceptaste ser mi amante Ahora nos vas a asustar Con la sombra de tu cuerpo Estás muy arrepentida Estás muy arrepentida Estás muy arrepentida Te echaste a perder tu tiempo Te dijiste a dejar Me cogiste mal Adentro Hoy te aleja ya de mí Porque estoy sorprendido Porque estoy un convertido Porque soy un convertido Lo que se queda, la quiero Y lo que se va a lo mido Con el trascensión del tiempo Y amor del vino Sentido Sabiendo que era yo, terminé un enamorado Yo no cometí el error, tú solo me equivocaste Sabiendo que era yo, terminé un deseo, terminé un enamorado Y bueno, a ver, déjenme un aplausote al compañero, a mi hijita que grabamos para todos ustedes con mucho gusto Lionel y Almir, Carlos Aziz de Sinaloa, a vos no pues Se llama Vida Truncada Ya me voy para ver si me olvido Desangrata, de truco, de vida Ya no hay fe, no hay amor y esperanza En mi vida, todo se acabó Yo no quiero desearme mala suerte Y pedir que vuelva, Milano Solo quiero que sufra, jamás sufro Y que me duela, el haberme abandonado Ya me voy, llevo el día, volveré Tu recuerdo, no puedo olvidar, no puedo olvidar, no puedo olvidarlo Solo sé que destrozo mi vida Que Dios la guarde y le dé su perdón Yo no lo siento, dejarme por el padre Yo no lo siento, dejarme por el padre Yo no lo siento, dejarme por el padre Y el destino y la suerte, la esconder Yo no me conformo con mi propio parecer Yo no lo siento, dejarme por el padre Yo no lo siento, dejarme por el padre